¿Qué haces, Moñito? Me impiando. ¡Qué bien! ¿Y por qué limpias? Para que mi papá mire mi juego. ¿A qué te ha mandado? ¿Mucha tarea? ¿Qué tienes que hacer? Cuéntame. Limpiar todas esas sillas. ¿Cuáles? ¿Todas esas? Sí. Qué explotador que es tu papá, ¿no? ¿Y lo vas a poder hacer? Sí. Muy bien. A ver, tienes juego nuevo, ¿no? Sí. De a poquitos, ¿no? Para que juegue. Y también se puede jugar de muchos. Claro, mirá que bueno. Si te matas, los otros te salvan en unos... ¿Y te lo podés bajar el juego? Sí. ¿De internet? Sí, no sé. A ver. ¿Vos sabés bajarte el juego? No, voy a ver. Deja. Está muy sucia la silla, ¿no? Está muy sucia. Uy, mira. Uy, y mójalo ahí con tu detergente y sigue pasándole. ¿Así? Ajá. A ver. No fuera así cuando no haya sol, porque con sol debes ser bien pesado. Sí, te quemas. Madre. Y sudas mucho. Sí. Después te podés dar una refrescada en la piscina. Sí. Y comerte un helado, ¿no? Sí. De premio. Sí. Pero tiene un montón de sillas para limpiar, ¿eh? No, pero en un stop, una parada podemos hacer para que se refresque y se coma su helado. Sí. Que ahí tiene un helado. El que estaba... El que te compró la tía Ceci, ¿no? Sí. El de Inca Kola. Sí. ¿Helado de Inca Kola? Hemos sacado el helado de Inca Kola. Ay, qué rico. Qué rachidina. Bueno, vamos a parar. Después sigue filmando. Ya.